Hola, un saludo muy especial para nuestros televidentes de Alodoc. Hoy tenemos un tema muy importante, la pérdida de masa muscular. ¿Por qué se da? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Y por qué es tan importante? De eso estaremos hablando el día de hoy. Tomen asiento y recibamos a nuestra invitada. Y para hablar de la pérdida de masa muscular, hemos invitado a Jessica Escobar, representante de la marca Dominus. Bienvenida, Alodoc, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás, Juli? Muy bien, con un tema muy importante que tiene que ver con la pérdida de masa muscular. ¿A qué se le conoce como masa muscular? Bueno, la masa muscular es, pero primero, buenos días. Ya voy entrando ya en el tema. Muy buenos días para todos ustedes. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la masa muscular. La masa muscular es todos los tejidos que conforman de alguna manera nuestro cuerpo, sobre todo estos tejidos que están alrededor del esqueleto, alrededor de nuestro corazón o nuestras vísceras. Hay tres tipos de músculo. Está el músculo cardíaco, que es el que protege toda esta parte cardiovascular. Está el músculo el músculo liso, que es este músculo que protege todo lo que tiene que ver con nuestras vísceras. Y está el músculo normal, el que nosotros conocemos cuando vamos a clases de ciencias naturales o cuando estamos viendo de pronto algunos videos que nos empiezan a mostrar el músculo común, que se ven como una especie de tejido, de hilos, digámoslo así, tejidos. Ese es el músculo que cubre nuestro esqueleto. Bueno, ¿para qué sirve esa masa muscular? ¿Por qué es tan importante tener bien, no tener una pérdida significativa? Porque a veces también cuando bajamos peso, perdemos esa masa muscular. Hay tres funciones principales de nuestra masa muscular. La primera es que nos protege. Entonces, nuestros músculos protegen nuestros órganos. ¿Listo? La segunda es que la masa muscular nos permite el movimiento, diferentes movimientos. Cuando uno, por decir, levanta el brazo, está moviendo no todos los músculos del cuerpo, está moviendo unos músculos específicos. Yo pongo esto por acá. Está moviendo un músculo específico. Cuando usted camina, mueve otro músculo específico. Cuando se agacha, tiene otro músculo específico el que está funcionando. Cuando sonríe, es otro músculo diferente el que está funcionando en su rostro. Entonces, nos ayuda a tener esos movimientos y nos permite tener la fuerza para tener el equilibrio de caminar. Por eso los niños, a medida que están creciendo, ellos todavía, claro, no tienen equilibrio por muchas razones, pero entre esas es porque apenas su masa muscular está tomando fuerza. Entonces, por eso los empiezan a mandar a que den pataditas, a que traten de subir y bajar escaleras, porque necesitan estimular esa masa muscular para que tomen la fuerza que necesite en el transcurso de su vida. Bueno, yo sé que muchos de nuestros celedientes deben estar inquietos desde sus casas pensando, pero ¿por qué perdemos masa muscular? Bueno, la masa muscular se pierde por varias razones. Lo primordial es porque somos muy sedentarios. Entonces, cuando nosotros ejecutamos ejercicios que hacen que nuestra masa muscular se estimule, ella aumenta. Por eso cuando vemos una persona que va demasiado al gimnasio, que son muy juiciosos, que uno dice, no, pero esta persona todos los días, usted empieza a ver que ellos empiezan a tener una contextura en masa muscular más fuerte, porque claro, lo que están haciendo es ejercitando ese músculo, ¿cierto? Lo otro que pasa es que comemos demasiada grasa. De pronto, las grasas saturadas ayudan a que se guarde más grasa que masa muscular. Entonces, por ejemplo, cuando usted va donde un nutricionista o un deportólogo que le empieza a medir como todos los centímetros del cuerpo, porque ha pasado, y le miden a uno, ¿cierto? La masa muscular y le dicen, mira, tienes tanta masa muscular, tienes tanto porcentaje de grasa, porque entonces no es masa muscular lo que tienes ahí, es grasa, y a veces las personas van y tonifican esa grasa, entonces peor, ¿cierto? Más difícil. Y lo otro es alimentarnos muy bien. También se pierde porque nuestro cuerpo después de un determinado tiempo, de unos determinados años, empezamos a no, digamos, recibir el colágeno de los alimentos. Entonces, el colágeno, nuestro cuerpo es 80% colágeno, entonces empezamos a disminuir esa masa muscular. ¿Cómo podemos identificar que realmente estamos perdiendo esa masa muscular? A veces, como decíamos ahorita, hacemos dietas, hacemos ejercicio y a veces perdemos peso, pero también estamos perdiendo esa masa muscular. ¿Cómo lo identificamos y por qué es tan importante identificar que estamos perdiendo esa masa? Bueno, es demasiado importante identificar si usted está perdiendo masa muscular o si realmente es grasa lo que usted quiere quemar o perder en su cuerpo, cuerpo, porque recordemos que la masa muscular es la que protege nuestro organismo, nuestros órganos y aquí al mismo tiempo nos da la fuerza, nos da la estabilidad, ¿cierto? Pero resulta que la mayoría de veces las personas hacen unas dietas a las cuales no son bien manejadas a través de un médico especialista, ¿cierto? Un deportólogo. Entonces, yo he trabajado mucho, pero lo que has perdido realmente es músculo. Entonces, pasan dos cosas. Primero, hay mucho más riesgo de problemas cardiovasculares, porque has perdido es músculo, no grasa, ¿cierto? Por otro lado, existe la posibilidad, y eso es pues algo muy evidente, en que las personas pierdan la fuerza. Una forma de identificarlo es que usted empiece a perder fuerza. No sé si han notado que cuando pasan los años al abuelo o a la abuela, uno los podrá ver gorditos, pero les ve la piel como caídita. Han perdido masa muscular. La mayoría, todos, a partir de los 40 años, estamos perdiendo entre el 7 y 15 por ciento por cada década de masa muscular de nuestro cuerpo. Ideal poderla estimular, hacer ejercicio, estimular la masa muscular. Comer más saludable, menos grasa que se pueda quedar allí. Hay un alimento que es muy bueno para la masa muscular, es el aguacate. El aguacate es buenísimo para la masa muscular. Y es muy, muy saludable. Sí. ¿Qué podemos hablar de la sarcopenia? ¿Qué relación tiene esta con la pérdida de la masa muscular? Bueno, es que la sarcopenia es una pérdida de la masa muscular, y lo que hace es ubicarse en los tejidos musculares, grasa, ¿cierto? En vez de ubicarse músculo. Entonces, esto es sarcopenia, y la mayoría, la mayoría de las personas, adultas mayores, van o pueden sufrir de sarcopenia. Y es cuando empiezan a necesitar ayuda para caminar, cuando van a subir una escalera y ya caminan despacio. Hay una canción que me parece hermosa, y acá la quiero sacar a relucir, y es viejo, mi querido viejo, ya camina lento, como si estuviese perdonando el tiempo. Realmente yo escuchaba, estaba leyendo sobre sarcopenia, y me acordé de esa canción, y dije, realmente, lo que tiene el viejo es sarcopenia, porque qué pecado, no puede caminar lo suficientemente rápido. Así, eso trae los años. Bueno, la voy a invitar a usted, a nuestros televidentes, que nos acerquemos al monitor, y hablemos de esas consecuencias que puede llegar a tener la sarcopenia, de no ser identificada, y pues identificarla también nos ayuda a prevenir ciertas molestias. La sarcopenia puede tener consecuencias físicas, como un mayor cansancio y una menor respuesta a grandes o medianos esfuerzos. Así como un mayor riesgo de lesiones y fracturas óseas, ya que tiene una correlación con la pérdida de densidad ósea, como estábamos hablando. A su vez, este aumento del cansancio lleva un círculo vicioso de vida sedentaria, que fuerza una mayor pérdida muscular y aumenta el riesgo de diabetes y accidentes cardiovasculares. Además, la pérdida de masa muscular también supone una rebaja en la demanda calórica del metabolismo basal, puesto que el músculo es un consumidor neto, al contrario que las grasas, que son meramente reservo. Entonces, ¿qué podemos decir de esos alimentos que nos pueden ayudar a recuperar o a no perder esa masa muscular, Jéssica? Es muy claro que la grasa se reserva, mientras que la proteína se vuelve músculo o se puede quemar, digámoslo así, como calorías. Uno cree que cuando hace deporte, que cuando de pronto suda, está quemando grasa. No, la grasa no se quema. Usted lo que está quemando es unas calorías proteínicas que tiene. ¿Qué debe hacer para tener una buena masa muscular? Lo primero es alimentarse muy bien con proteínas, por ejemplo, carnes. Puede ser carne roja, aunque se recomienda más el pescado, el pollo, porque la carne roja en demasiada cantidad también trae otro tipo de enfermedades. Ahora, no se puede dejar de comer, ni mucho menos, porque hace parte de nuestra dieta y ya pues nuestra, ya la generación y el mundo se adaptó nuestro cuerpo a comer carnes rojas. Es importante por la buena proteína que tiene, es también necesario evitar grasas saturadas, porque entonces allí es donde se guarda y se reserva, entonces perdemos músculo y lo que tenemos es grasa. Entonces, ahí vamos a empezar a tener enfermedades cardiovasculares, que era lo que estábamos hablando ahorita en lo que estabas leyendo. Entonces, es importante poder comer mucha proteína, ensalada, maravilloso, o sea, no es capín en la ensalada, ni en la proteína. Y hay algo también necesario, el colágeno, porque la masa, la densidad ósea de nuestros huesos están conformados por cloruro de magnesio, bueno, por magnesio, por colágeno, por calcio. Entonces, es necesario poderlo tener para que podamos tener esa contextura. Recuerde que los músculos hacen esa protección de ellos y al mismo tiempo, al alimentarnos bien, pues estamos haciendo que no se nos coloquen más delgaditos. Bueno, a veces las personas tienden a pensar que esa masa muscular tiene que ver con la vanidad, entonces a veces nos dejamos y decimos, ay, bueno, yo sí la estoy perdiendo, pero, ay, yo no me quiero ver así o no hay necesidad de verme muy musculoso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si perdemos esa masa muscular? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, es que la masa muscular no quiere decir que usted va a ser musculoso, ¿cierto? Hay personas que son delgadas y están muy bien tonificados y es pura masa muscular y no están así realmente con esa contextura gruesa, pero la masa muscular es necesaria, fundamental para el diario vivir, para caminar, para sentirnos con energía, para movernos libremente, para eliminar dolores, para prevenir enfermedades graves. Ya habíamos hablado de la cardiovascular, pues, enfermedades cardiovasculares, diabetes, pero sobre todo, sobre todo, prevenir caídas o accidentes. Nuestra masa muscular nos da esa estabilidad que necesitamos para caminar. Si usted empieza a perder masa muscular, usted corre el riesgo de tener un accidente, mucho más fácil que otras personas que no. Jessica, la invito para que respondamos la siguiente pregunta que nos llega a través del correo electrónico alodoc.telemedellin.tv. Olga Zapata nos escribe, ¿qué comer para combatir la pérdida de masa muscular con la edad? Usted pronto ahora nos contaba, pero hablemos, de pronto, ¿qué vitaminas, qué complementos se necesita para esa masa muscular? El complejo B es buenísimo. La proteína, hablábamos ahorita de la proteína. Colágeno es una proteína. Necesitamos consumir colágeno sí o sí. Hace muchos años, nuestros abuelos permanecían todo el tiempo como más aliviados. Ustedes dirían, sus abuelos de 90 años, 92. Yo tuve la oportunidad de conocer mi bisabuela, de 92 años, y hacía arepas redondas. Y después, obvio, tuve la oportunidad, claro, de compartir con mi abuela. Y era más enferma mi abuela que mi bisabuela. La pregunta era, ¿qué pasó? La forma en la que se alimentaban ellas es muy diferente a la forma en la que hoy nos alimentamos nosotros. Y al hecho de que tengan que pasar algunos químicos por, digamos, los cultivos para poder producir en masa, hace que nuestro cuerpo no reciba algunas vitaminas. Complejo B1, B6, B9, son fundamentales. Proteína, que es el mejor dicho número uno para todo lo que tiene que ver con la masa muscular. Aceites vegetales, no grasas saturadas. Ahorita hablaba del aguacate, ¿cierto? Que es un aceite vegetal, es natural, es una grasa muy natural, así que no nos va a hacer daño. En vez de comernos una arepita con mantequilla, comamos una arepita con aguacate, que también sabe muy rico. Entonces, ahí vamos empezando a hacer esos cambios. Esos alimentos es lo que usted necesita empezar a consumir para evitar tener enfermedades graves. Ya sabe, a seguir estos consejos que nos trae Jessica para evitar esa pérdida de masa muscular. Los invito para que vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya llegamos con todos esos datos para prevenir y sobre todo para poder tener esa masa muscular y evitar perderla. Ya regresamos. Estás viendo AlloDoc. Y regresamos en AlloDoc hablando de la pérdida de masa muscular. Y hoy tenemos con mi invitada Jessica Escobar, de la representante de la marca Dominos. Cuéntanos, ¿cuál es esa propuesta que traes hoy para nuestros televidentes para evitar esa pérdida de masa muscular? Bueno, uno de los secretos para poder tener una contextura muscular adecuada es consumir colágeno. Ahora mencionaba sobre la época de nuestras abuelas, ¿qué pasaba? Pues bueno, ojo con esto. El colágeno está en muchos alimentos. No necesariamente tiene que ser a través de un pote independiente. Pero ojo, un producto independiente. Ojo con esto. Ya nuestro cuerpo, después de los 25 años, no asume el colágeno de los alimentos como lo asumía antes. Entonces, ¿qué pasa? Con el deterioro de los años, el tiempo, nuestros órganos van disminuyendo. Entonces, ahí es donde se empieza a perder esa masa muscular, esa densidad ósea. Es importante consumir colágeno, sí, pero que sea hidrolizado. Entonces, ahí sí es necesario tener ese complemento adicional. Pero entonces me preguntarán algunos, pero si el colágeno lo tienen los alimentos, ¿por qué tendría que consumir un colágeno hidrolizado? Porque la palabra clave es hidrolizado. El colágeno es una molécula muy grande, digámoslo así, es muy pesada. Para que se pueda absorber a través de las paredes intestinales y vaya por el torrente sanguíneo como péptidos de colágeno y se ubique en los lugares donde normalmente ya se van perdiendo, debe ser hidrolizado. O sea que lo descomponen en millones de partículas a través de un proceso en un laboratorio. Por eso es importante que usted, ojalá, pronto, no tiene que esperar tener 50, 45, no. Ojalá desde los 25 años empiece a consumir colágeno. No solamente por salud, también es por belleza, porque es que el colágeno nos ayuda para la piel, nos ayuda para el cabello, nos ayuda para las uñas, nos da luminosidad y al mismo tiempo nos ayuda a mantener nuestra contextura de masa muscular y la densidad de nuestros huesos. Bueno, cuéntanos cuál es ese colágeno que hoy nos recomienda a todos nuestros televidentes y cuáles son esos beneficios que usted nos trae el día de hoy. Bueno, el colágeno de Dominos Natura es muy especial porque primero es de Dominos Natura. Entonces, el mero hecho de que sea de Dominos Natura es bueno, sí sirve. Este colágeno es muy bueno en el sentido de que no solamente es colágeno, sino que tiene cloruro de magnesio que ayuda a la contextura de nuestros huesos. Además, tiene biotina, tiene vitamina E, tiene vitamina C, tiene zinc, ayuda a nuestras defensas y al mismo tiempo es apto para diabético porque es endulzado con stevia. ¿Qué debe hacer usted todos los días? Simplemente revuelve la botellita que es de 500 mililitros, o sea, medio litro de colágeno hidrolisado con cloruro de magnesio. Usted la revuelve, se sirve una copita dosificadora que trae el mismo tarrito, la trae una copita dosificadora de 10 ml, ni menos ni necesario más. Menos es posible que no lo absorba, más, ¿para qué me voy a consumir algo de más si mi cuerpo con 10 ml tiene suficiente para el día a día? Entonces, no hay necesidad de más. Usted se toma la copita de 10 ml diario y no hay ningún inconveniente. Usted empieza a ver cambios. ¿En dónde empieza a ver los cambios? Inicialmente empieza a ver que es posible que su cabello sea ya mucho más fuerte, evite la caída, al mismo tiempo va a empezar a ver que su contextura ósea va a poder tener más fuerza, le va a disminuir el dolor de rodillas, que casi siempre genera por pérdida de colágeno, dolor en el manguito rotador, pérdida, pérdida muscular, que es lo que tanto hemos hablado, y al mismo tiempo le va a ayudar a las personas, como hablaba ahorita, a sentirse y verse más bonitas. Hay un dato muy importante, Juli. ¿Cuál? El colágeno es el pegamento natural de nuestro cuerpo. Así lo han mencionado muchos médicos, o también lo dicen como el ipsis de la eterna juventud. Así que, ¿qué es el colágeno? Él se ubica dentro del músculo, va haciendo el relleno de esta contextura y ayuda a pegar la piel. Así que las mamitas que acaban de tener bebés pueden tomar este colágeno. Muy bueno que lo puedan tomar, suelto porque también tiene hierro, y les va a ayudar nuevamente a pegar la piel sobre su músculo. Bueno, ¿y cómo va a consentir hoy a nuestros televidentes? Porque usted siempre nos consiente con todas esas ofertas que nos trae. ¿Cuál es la oferta del día de hoy? La oferta de hoy es muy especial para ustedes aquí en Alodoc. Pues resulta que un solo pote de colágeno, Domino Natura, recuerde que este es líquido, así que es muy rápido, va inmediatamente el torrente sanguíneo, vale 80 mil pesos. Uno, hoy Domino Natura les va a mandar una promoción súper especial. Por la compra de uno, en 79 mil 900 pesos, se van a llevar dos más, le vamos a enviar tres. Pero además le vamos a regalar ese bafle que usted está viendo ahí. ¿Por qué lo podemos regalar? Domino Natura lo importó y se lo puede regalar a usted. Debe marcar ya nuestra línea, las primeras 20 personas que llamen, se lleva los tres potos de colágeno y le regalamos este bafle, que es buenísimo, tiene micro SD, USB, Bluetooth, radio, tipo, rocola, es muy, muy, muy bueno, suena súper rico. Así que a marcar ya nuestras líneas. 322-7172, 322-7172, hay un WhatsApp 300, 448-8689. Jessica, muchos deben estar en sus casas preguntándose, ¿y cómo consumimos este colágeno? Denos esos tipsitos que usted ya los sabe de memoria. Todos los días, los 10 ml, ya, no necesita más. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, aunque yo les tenga un datico. ¿Sabe yo cómo me lo consumo? Con agüita y goticas de limón, me encanta. Yo cojo un vasito de agua, con hielo, le mezclo los 10 ml de colágeno, les echo unas goticas de limón, me queda súper rico, me queda como una limonada uva, y me lo tomo, inclusive de sobremesa. Jessica, llegó el momento de despedirnos, pero yo quiero que usted le haga una última invitación a todos nuestros televidentes para que cojan ese teléfono, llamen ya, compren su colágeno, y así puedan evitar esa pérdida de masa muscular. Y esos dolores articulares, deben coger su teléfono ya, porque es una promoción muy especial solo para ustedes. Recuerden que por la compra de uno le van a llegar tres, y además les vamos a regalar ese bafle. El domicilio es completamente gratis, así que a marcar ya, 322-7172, 322-7172, y al WhatsApp 300-448-8689. Jessica, muchísimas gracias por traer este tema tan importante el día de hoy, la pérdida de masa muscular, y sobre todo, esta oferta que nos trajo para todos nuestros televidentes, para que puedan disfrutar, y sobre todo, puedan prevenir esa pérdida de masa muscular. Gracias a usted, Juli, por invitarnos todos los jueves. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por conectarse de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana en Alodoc para resolver esas inquietudes en temas de salud y bienestar. Los invito para que sigan muy conectados con nuestra programación. hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!